El día de hoy El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y el lápiz y lápiz del bautismo Cantaron los ruiseñores Y a pie de amaneciendo La luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que amaneció Las estrellas del cielo Quisiera bajarte dos Una es para saludarte Y otra para decirte adiós Volaron cuatro palomas Por retodidas las ciudades Hoy por ser día de tu santo Preciamos felicidades Y a pie de amaneciendo La luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que amaneció Los tíos también pueden Bailar con ella los tíos Si quieren también ¿No quieren bailar? ¿La familia? La podemos atrapallar si quieren Si eres un tíos Si eres un tíos Si eres un tíos confuso Este día de placer tan dichoso Que tu mundo te encuentre gustoso Y tranquilo tu fiel corazón Si me vive feliz en el mundo Y que nadie perturbe tu mente Te pondré un laurel en la frente Con los solos y perlas del mar Dios bendiga este día aventuroso Y bendiga la prenda calor Los ángeles cantan en coro Por los años que vas a cumplir Las estrellas se visten de gala Y la luna se llena de encanto Al saber que es día de tu santo Dios bendiga este día de placer Celebré que tu santo se encuentre gustoso Y tranquilo tu fiel corazón Solamente un recuerdo ha quedado De la infancia que al fin Y lo que sea bonito ¡Átele pues! ¡Claro que sí, hombre! ¡Gracias! ¡Eso es bonito! ¡Claro que sí! ¡Aquí estamos! ¡A la orden! Si quieren alguna rola por aquí Pues al rato nos ponemos de acuerdo ¡Claro que sí, hombre! ¡Claro que sí, hombre! ¡Porque la haiba te va morder! ¡La haiba te va morder! ¡El haiba, el haibo! en la jaiva, 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 en la ja El salón termina con la... El salón termina con El salón termina en la coca Caminando yendo Sí, sí, caminando y viendo Voy, voy, voy Caminando y viendo Sí, sí, 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 caminando y viendo 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 Y yo quisiera que me saliera a mí, y yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver esa brujita, que sería la pobre brujita Si llegara a ver en mis manos, te aseguro que no le deje entender Porque yo tengo para nada La castigaría a ese señor con la mocha larga La castigaría a ese señor con la mocha larga La castigaría a ese señor con la mocha larga La castigaría a ese señor con la mocha larga Y yo remontamos ¡Báilale, báilale! ¡El aplauso! ¡Ándale pues! ¡Qué bueno que se albó el ambiente! ¡Gracias! ¡Báilale, báilale! ¡Báilale, báilale, báilale! que la boca que no hay otra subiendo la loma arriba bajando la loma abajo mi caballo se ha cansado porque se cansa la brilla ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío cuando no va me amanece aburrido ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío cuando no va me amanece aburrido ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío cuando me llego en bar ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío a media noche borracho y perdido ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío cuando no va me amanece aburrido ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío Si no hay otra 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 Como el rey de Minilcolored Y no acostudo a tomar El trago Ona botella Que otro le tomo papers Quisí 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 Y Quisí 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 Porque yo no voy a perder Hasta saber que siempre he sido el rey El rey de mil colombas Y el que al galán que le quiera El padre tiene que pasar sobre mi persona No seas chocante, no seas chocante Y yo, mi bien no puedo ser Y no acostumbro a tomar el brazo A las botellas que otro le toco Y sé que tienes un querer Lo supe ayer Y sé también que como a mí lo quieres Dímelo ahorita con tu boquita Si es un cariño, mi amor, prefiere Porque yo no sé perder Hasta saber que siempre he sido el rey El rey de mil colombas Y el que al galán que le quiera El padre tiene que pasar sobre mi persona Al centro, al centro, al centro Ese aplauso para que se anime, Saúl Y el que al galán que le quiera A ver por ahí se le hace la petición A los hermanos de Viviana Tenemos a Saúl Aquino Hijo El aplauso para Saúl Hombre que se anime Aquí la muchacha, la quinceañera Está disfrutando su tarde Enseguida tenemos Andrés Aquino Hermano de la quinceañera Aplausos Terminamos el bals Y aquí A petición del papá Quiere bailar la iguana con la quinceañera Es el baile sorpresa Quiere la presencia de todos los tíos En la pista Los tíos Los tíos Aquinos Tíos Aquinos Y tíos Pérez A la pista Venga Nos vamos a bailar la iguana El baile sorpresa El baile sorpresa La iguana Hombre Y una vez Y una vez Si quieres comer la iguana Yo te la voy a bajar Si quieres comer la iguana Yo te la voy a bajar En el parque de Tijuana Se sale a calentar En el parque de Tijuana Se sale a calentar Uy, uy, uy Qué buena tan fea Miren cómo se menea Uy, uy, uy Qué buena tan loca Miren cómo abre la boca Uy, uy, uy Qué buena tan fea Miren cómo abre la boca Uy, uy, uy Qué buena tan fea Miren cómo se menea Miren cómo se menea Venga Para mi tierra, a pasar la temporada Uy, 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 qué buena tan fea Miren cómo se menea Uy, 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 qué buena tan loca Miren cómo abre la boca Uy, 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 qué buena tan fea Miren cómo se menea Uy, 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 qué buena tan loca Miren cómo abre la boca Si quieres comer iguana yo te la voy a bajar En el parque de Tijuana se salen a calentar Uy 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 que buena la vea, miren como se menea Uy 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 que buena tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que buena tan fea, miren como se menea Uy 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 que buena tan loca, miren como abre la boca Y los tíos, lo van a bailar los tíos, la iguana Hey hey hey, todos a bailar a ver Hey hey, que se anime, que se anime a ver el chile licho Ahí va Si quieres comer iguana yo te la voy a bajar Si quieres comer iguana yo te la voy a bajar En el parque de Tijuana se salen a calentar En el parque de Tijuana se salen a calentar Uy 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 que buena tan fea, miren como se menea Uy 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 que buena tan loca, miren como abre la boca Uy, 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 qué buena está fea Miren cómo se pelea Uy, 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 qué buena está fea Miren cómo pone en la boca A ver, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Ya se cansó? Dice que ya no más El hermano, el hermano Ándale, ándale No te juzgues Si quieres comer iguana Yo te la voy a bajar Si quieres comer iguana Yo te la voy a bajar En el parque de Tehuana Se sabe en la calentar En el parque de Tehuana Se sabe en la calentar Uy, 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 qué buena está fea Miren cómo se menea Uy, 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 qué buena está loca Miren cómo pone en la boca Uy, 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 qué buena está fea Miren cómo se menea Uy, 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 que buena tan loca, no te olvidé como ver la boca Una buena pinta le dijo, le dijo a la coronada Una buena buena pinta le dijo a la coronada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Uy, 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 que buena tan fea, miren como se me vea Uy, 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 que buena tan loca, miren como abre la boca Uy, 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 que buena tan fea, miren como se me vea Uy, 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 que buena tan loca, miren como abre la boca ¡El aplauso! ¡Que se ve bonito! ¡Ándale pues! Gracias.